Un, dos Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa el ya Y hasta hoy nunca en la vida había llorado Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te vea temblar Voy a hacerme loco porque te espera otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en van Que me pides que hagas mientras me sueltas las manos Y me niega la lluvia que me ahogue la vida Que esta brisa tan fría que congelas mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca digas que yo te amo Y me niega la lluvia que me ahogue la vida Que esta brisa tan fría que congelas mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca Digas que yo te amo Ojalá nunca digas que yo te amo